Deben cómo cambian de chaqueta, se vuelven feministas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, nacionalistas, en este caso, por ejemplo. Defensores de los intereses extranjeros. Bueno, ayer vi un mensaje de Krause hasta de La Palma de Reforma. Bueno, pues están inconformes con la transformación del país. No quieren al pueblo de México, no quieren a la gente humilde, a la gente pobre, no les gusta el pueblo raso, son muy elitistas, son conservadores. Nada más piensan en la cúpula, quisieran que no hubiese democracia, sino que se tuviese un sistema político oligárquico. Esa es su verdadera postura política, pero simulan porque son muy hipócritas. Entonces, se hacen pasar por demócratas, pero no lo son. Ellos quisieran un gobierno para los ricos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.